El ser humano El ser humano es un animal pensante pero el ser humano tiene una capacidad que ni siquiera llegamos a comprender por ejemplo, tiene una capacidad creativa impresionante un servidor, bueno, escrito alrededor de unas 5 películas de drama unas 12 canciones, 80 poemas estoy terminando un par de libros, ya he hecho 10 largometrajes de documental y bueno, si yo hubiera pensado eso quizás hace algunos años nunca lo hubiera imaginado pero siempre pienso, tú puedes más, tú puedes más ¿Por qué? Porque creamos imágenes propias, autoimágenes autoimagen que es limitada pero nuestra mente es ilimitada nuestro cuerpo es súper fuerte el otro día estaba jugando fútbol con otros chavos yo les llevaba más de 8 años pero tenía mucho más condición que todos ellos en el medio tiempo unos ya estaban muriendo yo decía, vamos, ya, ya quiero que empiece quiero meter gol etcétera bueno eso es porque he construido mi cuerpo podemos construir nuestra mente y nuestra energía el ser humano tiene tres niveles de existencia el cuerpo el habla y la mente yo creo que sea la mente se puede hacer la mente yo lo sé es que quiero que sea aquí yo leí va a ser que sea la mente la mente la mente es que como sea